Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, como si de una escritura perfecta se tratase... Los pacientes que acaban aquí serían como los renglones torcidos de cuando Dios aprendió a escribir. ¿Por qué has venido? ¿Quién ha cometido este crimen? Es uno de esos renglones torcidos. ¿Quién ha cometido este crimen?